Buenas gente que tal, acá estamos, llegamos a Berizzo, bienvenido, gracias a Elsa por toda la confianza, las empanadas recomendables. Hola a todos, buen día, Luisito, bueno vamos a probar un harinado nuevo, de un amigo Danilo, mira Brunito, gracias por confiar en nosotros. Gastón, Gastón se llama muchachos, tiene un harinado que nos recomendó, nos dijo lleven este harinado, pruébenlo, que es bastante efectivo, así que bueno, vamos a probarlo, vamos a probarlo y vamos a ver qué pasa. Acá Luisito está preparando el harinado, ¿qué le echaste? Agua de lugar, ¿no? Agua de lugar. La naturalmente esa agua está pegada. Bueno, preparamos y ya le decimos qué onda. Bueno, ahora vamos a proceder en carne, bueno, más o menos, acércate un poco. Bueno, el harinado tiene que ser así, la consistencia, está muy bueno. Está bueno, está bueno. Sí, sí, es bastante bueno. Lo hacemos así, ¿no? Y lo partimos a la mitad, como una granada, ¿no? Ajá. ¿Qué línea estás usando? La coreana, en este caso ya con cuatro anzuelitos. Lo aplastamos ahí. Lo hacemos de esta forma. ¿El anzuelo cómo va? ¿Para adentro o para afuera? Ya, el anzuelo ya ahí depende de cada uno. Nosotros, yo en el caso, lo pongo adentro. Algunos lo ponen... ¿Para afuera? Para afuera, con goma eva. Por ejemplo, acá lo ponen en goma eva y lo clavan ahí. A ver si lo ponen vos. Y queda el goma eva ahí, el aguerrito. Bueno, yo lo voy a hacer así. Ahí lo voy a poner ya cuando se va desgranando. Ya se va soltando el anzuelito. ¿Cuántos anzuelos tiene ese? Ese tiene cuatro. Más la goma eva. Tiene cuatro, no, tres. Tiene cuatro, cuatro, cuatro. Y voy a dejar uno con goma eva. Para que vaya flotando. Y esto queda así. Arenado, danilo. Arenado, danilo. Vamos a probarlo. Me tiré justo al costado de la junco. Porque, bueno, según dicen que por ahí están las bogas. Tiré con salamino. Y tuve un par de piques. A toquecito. Así que vamos a esperar. Bueno, acá tenemos un pequeño inconveniente con el tema del agua. Está verde. Dice que dice doña Elsa que está hace una semana, más o menos. Algas verdes, le dicen. Bueno, saludo especial para mi suegro que hoy, justo el día de los enamorados, cumple años. ¿Podés creer? ¡Qué grande, mamá! Qué suerte que tienes a luchar. Así que Carlos, feliz cumple. Después nos vemos para festejar en casa. Bueno, y también un saludo para... Saludos para mi esposa, para tu señora. Feliz día a los enamorados. Para Andrea. Andrea también. Saludito. Para mi esposa, para Eli también. Saludos. Feliz día. Feliz día a todos. Y para todas las enamoradas y los enamorados. No explica el tema del regalo, porque aquí estamos, pero bueno. Es verdad. Acá nos encontramos, estamos tomando unos mateoli. Como dirías. Muy verdes que juegan. Juegan. Y estamos esperando el bizcochuelo de... Ah, y Elsa nos está haciendo un bizcochuelo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, hiciste un quilombo con toda una vieja el agua! ¡Uy, una vieja el agua! ¡Muy bien! ¡Uy, la puta vieja! Yo estaba preparando el copo. Mirá, qué lindo doradito. Cuidado, cuidado que se puede morder. Mirá, qué hermoso. Una belleza. Con harinado. Con harinado. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ya lo devuelve! ¡Qué bonito, sí, sí! ¡Ay, sí, porque digo que se haga más grande! ¡Volvés con la mamá! ¡Claro! ¡O volvés con la mamá! ¡Volvés, volvés! ¡O con el papá! ¡Dale, dale! Claro, que es el suelo para el mate. El que está preparando otro. ¿Sí? La verdad que... ¡Sin palabras! El puesto, lo del Roberto y Elsa. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con esto vamos a pescar. La cita, doña Elsa. Mirá, si no pescamos con esto... Pensé que era un saun. Pensé que era un pebete, ¿no? Un pebete. ¿No viste la foto? No. Mirá los cuadritos. Ah, mirá la juntada de esa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me cae mal eso. Sí, claro, qué lindo cuadrito. Qué lindo cuadrito. Qué lindo recuerda, ¿eh? ¡Piques, piques, piques, muchachos! ¡Sí, sí, sí! ¡Viene, viene, viene, viene! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Allá, allá. Vení, vení para acá, vení para acá. Acá es la caña. ¡Aquí está! ¡Eh, eh, eh! ¡Copo! ¡Copo, muchachos! Mirá la botina. Sí, es para copo. ¿Cuál es? Sí, es para copo. Acá, acá, acá. Acá, acá, acá. Acá, abajo de... ¡Upa, allá se va a durar! ¡Upa! A ver, mira, para acá. ¡Dónde, allá está! A ver, a ver, a ver, a ver! Tranquilo, tranquilo, papá. ¡Infrutado, diría, José! ¡Infrutado! ¡Papá, disfrutado! ¿Con qué? Con la masita de esa, ¿verdad? ¿Con la masita de esa? ¡Qué grande! La masita de esa. ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Oh, ven, las lindas carpitas, papá! ¡Papá, papá! ¡Ihi! ¿Alguien, papá? Adentro. Adentro de... ¡Adentro! Que afuera hace calor. Mirá, mirá cómo lo levantan. ¡No, así no, papá! ¡Cacha! ¡Bien, bien, papá! ¡Ya! Otra más para el cuaderno. ¡Vamos, papá! ¡Sí! ¡Ah, brunito! ¡Ven y caer, papá! ¡Ven ahí! ¡Ven, la carapaita! ¡Ya va, ya va a esa! ¡Bien, papá! ¡Venga! ¡Qué grande! ¡Vamos! ¿Vamos a la devolución? ¡Vamos a devolución! ¡Con el copo! ¿Con el copo? ¡Sí, con el copo! ¡Dejame yo acá! ¡Tirámelo ahí en el costado! ¿Vamos a hacerlo? ¡Sí! ¡Dejame, ¿no? ¡Qué te crees! ¡Mirá que está verde la cosa! ¿Te importa? ¡Bueno! ¡Sale parrilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No! ¡Ese es nuestro! ¡No sé! ¡El de Ukele! ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá! ¡No, Elsa! ¡Ese es el de Ukele! ¡Mirá lo que es esto! ¡Esto es para firmarlo! ¡No! ¡Me extraña que los cuatro plomos no tengan esta! ¡Porque la tienen todos! ¡Sí! ¡No el mundo ha venido por ello! ¡Qué pasó, Elsa! ¡Estos son los populares sanguichitos de milanesa de Elsa! ¡Las blancas completas! ¡Súper completas! ¡Mirá lo que es esto! ¡De Elsa! ¡Y Robert! Bueno, la verdad que es una pena perdimos un lindo video de esta linda carpa de casi 5 kilos con alinado Danilo pensábamos que estaba grabando pero bueno, no, al final no lo grabamos dio linda pelea y lo único que pudimos recatar es estas dos imágenes que sepan disculpar y a seguir disfrutando el video ¡Ruicito! ¿Cómo venimos? ¡Tranquil! ¡Muy tranquilo todo! ¡Sí, muy tranquilo! ¿Lugar? ¡Ese carpón y la carpa de... o sea, dos carpas de... ¿Dos carpas, no? ¿Tú y de Brunito? ¡Y de Brunito! ¡Tranquil! ¡Tranquil, tranquil! ¡Ya nos queda poco, muchachos! ¡Vamos! ¡Ruicito, todo tranquil! ¡Sí, bastante! El calor nomás está bastante... ¡Está terrible, ¿no? ¡Sí! ¡Pero tranquilo! ¡Apasamos linda igual! ¡Sí, genial! ¿Comimos bien? ¡Comimos bien! ¡Ya nos vamos enseguida! ¡Ya nos vamos! ¡Una horita más y nos vamos! Porque hay que ir a festejar el día de los enamorados ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Una vergüenza, papá! ¡Una vergüenza! ¡Bien, Josecito! ¡Bien, Josecito! Bueno, a menos no me voy para... ¿Qué? ¿Turadillo? No. Mirá, mirá cómo lo guardé, mirá, 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 mirá... ¡Brunito! ¿A ver, José? ¡Para vos, Brunito! Mirá, mirá, el rey del robador, soy papá. ¡¿En dónde se enganchó?! ¡Tiramos! ¡Gracias a todos por ver el video! ¡Gente, hasta la próxima! ¡Marito! ¡Gracias por tanto, como siempre! Y acá estamos. Otras aventuras de Cuatro Plomos. ¡Otro día más! ¡Gracias por tanto, perdón por tan poco! Y no se olviden de suscribirse, compartir el video. ¡Copartir nuestro video! ¡Raguilla, pasarla bien! ¡Listo! Y si alguien quiere recomendar algún lugar, bienvenido sea. ¡Bienvenido! ¡A ver, José, Lío! Así que buena vida para todos, como siempre. Y hasta la próxima aventura de Esto que es y será Cuatro Plomos. ¿Listo, Mata? ¿Quedó? ¿Quedó, papá? ¡Gracias! Gracias.